Muy buenas a todos, aquí estamos en Formula 1 2021, alguna vez más, habréis visto muchos vídeos. Estoy ahora en el mod de mi equipo, creo que se llama, y voy a hacer mi escudería. Tiene un problema porque al creer en otro, en vez de llamarme, me llamaba... ¡Nombre de audio! Bueno, el nombre no lo vamos a decir. Dos, ¿no? Por favor. De Valentino, al menos. Nombre. Ahora sí, ahora sí que lo va a hacer bien. Y este, sí. Señor Mónaco. Es hora de que pongáis mi nombre. El dios de la lluvia. Finlander. Eh, mira. Me puedo poner el nombre de hielo, como... El Capitán. El Capitán. El Capitán. El Capitán. Ya está, Capitán. Para adelante. Y ahora vamos a elegir el aspecto de tu piloto. Vale. Un casco guapo tengo que hacerme. Tengo que diseñar un casco bien molado. Yo creo que con este. Pero cambiando los colores, claro. ¿Qué puedo hacer con el coche verde o amarillo? Hostia, amarillo. Mi casco este molado. Esto no sé lo que cambia. No sé lo que lleva dentro. Ahora es que así corte muy bien. Tío de ahí. Así está. Ahí. Va. Hacemos un coche amarillo entonces. Espera. Voy a apuntar. Los colores. Para hacer siempre igual. Estos me gustan. Hacemos un coche amarillo la trama. Así podemos llevarlo. aquí para, Marillo con el azul este. Ha ganado. Al este. Este va apuntando números de 300 chavales. Creo que es el color negro. ¿Aquí es lo que hay? ¿Y este qué color sería? Creo que es el del cuello. Pues lo vamos a poner en amarillado. Vale, así. Perfecto. Después, guantes. Estos están chulos. Voy a usar estos. Vamos a poner los colores adecuados. Ahí está. Nuestro amarillo clave. Y luego... Esto parece que llevo ni una ventana. Después vamos a poner... Nuestros colores. Vale. Y esto ya sí que puede ser cualquier color. Porque... Son las rayas. Estas que van a ir. Y las rayas del rango. Ya está. Aquí para atrás. Perfecto. Impresionante. Vieja, vieja. Muy bien. Pongámonos manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es registrar el nombre del equipo y conseguir socios importantes. Primero, escribe el nombre del equipo. ¿Cuál es? Tiene que tener Sky's Walker, sin duda. Sky's Walker. Red Bull Racing, así. Sky's Walker. Vale. Ahora, elige al patrocinador. Algunos patrocinadores ofrecen una mayor bonificación por contrato por adelantado. Otros, un ingreso semanal mayor. Cuanto mejor rindamos, mayor prestigio tendrá el equipo. Esto aumentará el ingreso por patrocinios. Yo creo que Shannon... Yo creo que sí. Yo creo que lo va a coger. Nuestro chasis no irá más rápido sin una unidad de potencia. Está claro que cuanto más rendimiento y durabilidad, mejor. Pero no te gastes todo el dinero. También tienes que invertir en el personal y las acciones. Los suministradores de la unidad de potencia también ofrecerán mejoras durante la temporada sin coste adicional. Es que el principio era con el Mercedes. No somos un equipo completo sin un segundo piloto. Contratemos a alguien. Estos son los pilotos interesados en unirse al equipo. Mira las estadísticas y elige a quien crees que dará buenos resultados y que podamos permitirnos. Los contratos se renuevan cada cierto tiempo, así que habrá muchas oportunidades para contratar a gente nuevo. Parece que podemos permitirnos las opciones que has seleccionado. Confirma si estás de acuerdo. Vamos a crear el diseño que llevaremos esta temporada. Podremos añadir más patrocinadores al coche a medida que vaya avanzando la temporada. Y no te preocupes, siempre podrás editar el diseño desde la sede principal. Ah, ¿por qué está? Pues igual debería cambiar en este, pero bueno. Pero cambiando el color. La verdad es que este está guay, ¿eh? El negro, que me gusta. El negro, que me gusta. Lo que tenía en pelo. Vamos a ver. Amarillo. Este con el azul. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir arriba Este sería nuestro coche muy amarillo Pero de primera nos vamos a ir con este Adhesivos Aquí molaría esto Poder tener algo más Y por último, pero no por ello menos importante, nuestra marca, la insignia y los colores del equipo Esta parece una nave Pues... la nave Con esto El circulito igual Por ahí hay bastantes cosas que hay que ver Por ahí hay bastantes cosas que hay que ver Pero van a tener que ser de ese El biológico Ahí va, yo no los cambio a todos Pues tío, otra vez que zapengo Esto me gustaría poder copiarlo de alguna forma Pero bueno... Y ahí estaría Y ahí estaría Total que... El emblema... Ah, aquí Que es lo que está cambiando El fondo Puedo poner el fondo De este color 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 Volveremos aquí Volveremos aquí al inicio de cada temporada Si estás conforme Dale a... Avanzar Lo siento De este color Es que... Bonito lugar Mi sede Mi sede Hola, les damos la bienvenida a esta edición especial de Paddock Pass Ya se habrán dado cuenta De que a mis espaldas no se encuentra la calle de boxes Ni tampoco se oye el rugir de los motores Eso es porque me han dejado salir del Paddock de F1 Para escaparme a la sede central de la escudería más reciente de este deporte No es habitual que podamos mirar tras el telón de un equipo de F1 Menos todavía que podamos hablar no solo con la dirección Sino con su piloto principal Aunque lo más sorprendente de esta escudería Es que esos dos cargos los sostenta la misma persona Por otro lado, después de estos últimos 12 interesantes meses Sabemos que varios de los cambios de regulación que iban a aplicarse este año Han sido aplazados para el próximo Algunos de ellos sí que verán la luz del día Como el límite presupuestario Un cambio de suma importancia Que podría dar a los equipos más pequeños del final de la parrilla La oportunidad de competir contra los más grandes Una buena noticia para ellos Pero mejor aún para los espectadores ¿Y qué es lo que opina la nueva escudería de estas nuevas regulaciones? Pues muy bien Supone un desafío para ellos Un obstáculo que deben superar Quizá la vean como una ocasión para alterar el statu quo Una oportunidad para hacerse notar y dejar su huella en la historia de la F1 Eso es A ver, ¿cuáles fueron mis declaraciones? Puta mierda Dame más falta Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos Ha sido un placer poder ver al equipo detrás del telón Como podrás imaginarte, tengo muchísimas preguntas que hacerte Ha pasado mucho desde la última vez que vimos al titular de un equipo Conducir su propio coche en la pista Y el deporte ha cambiado en gran medida a lo largo de estos años ¿Cómo piensas combinar las obligaciones de dirigir una escudería de F1 con competir para la misma? Bueno, que no es fácil Y hablemos de tu compañero Se nota que está muy contento al haber Me encaja a la perfección Es evidente que habéis estado dedicando mucho trabajo al monoplaza ¿Cómo esperáis que rinda en la pista? El chasis increíble La mayoría de las escuderías presumen de años de experiencia en F1 ¿Cómo vais a conseguir las mejoras de rendimiento que son imprescindibles para poneros al... En definitiva, vuestro éxito esta temporada se medirá en base a si sois capaces de arrebatar posiciones a los otros pilotos ¿Qué dirías que tiene vuestro coche que puede daros la ventaja en esas batallas? ¡Ay, ay! Y por último, entre tantas disciplinas y especialidades trabajando conjuntamente en vuestra sede central Y a tan poco tiempo de esa fecha límite de entrega tan significativa ¿A quién le darías el premio? A estos ¡Pah! Ahí, ahí, que queden bien contentos Muchísimas gracias por tu tiempo Ha sido maravilloso charlar contigo Y por supuesto, poder visitar la sede principal Gracias por concedernos este día Y gracias a la afición que nos sigue desde sus casas ¡Nos vemos muy pronto! Nos vemos, sí A ver, esto también me lo he saltado porque eso Antes me había creado una y me habían llevado un jugador Y era un poco triste Y ahora quería saltar para que veáis rodar el coche Aquí tengo pues lo que me dicen Mensajes que ni voy a leer Aquí gastando dinero y así, pues puedes mejorar cosas El I más D para mejorar un poco de todo ¡Ojo! No va mal mi coche, eh El quinto por la cola, not bad Nos vamos a quejar aquí Supongo que todos los motores y todo que puedo usar O sea que va a ser bastante curioso Caja de cambios ¡Uh! Instrucción para el gran premio Vale, yo se lo hago por ahora Patrocinadores, contratos Cabrón, este como me gane Te voy a expulsar, chaval Este es el mercado de pilotos Aquí podrás ver los detalles relevantes de cada piloto Compararlos entre ellos y hacer un seguimiento Cuando se abra el periodo de negociación de contratos Desde aquí podrás dirigirte a cualquier piloto que quieras contratar Bueno, mejor esas cosillas, ya me he quedado sin saldo Espera aquí Uy, Hamilton, 19 millones Bueno, yo aquí me... Ya no Está contento Kimi Avanzando Iríamos a la presentación del coche Presentación, vamos a verla Es algo como hemos venido A la presentación Y enseñaros unas vueltas en este primer capítulo El coche campeón del mundo Es para que me vean en pista Bastante fácil Vale, pues parece que se acabó Ya os digo, ahora vamos a ir al Gran Premio de Bahrein No voy a saltar las intros ahí Porque en total no dice nada Y vamos a... A dar unas vueltas para ver cómo va Si patina mucho, si no... Básicamente, a ver qué hace Ahí vamos, a los libres unos de Bahrein Libres unos de Bahrein ¿Ya has visto tu mesa de trabajo? ¿Estás conforme con todo? Soy Francisco, por cierto, el jefe de I más D Tenía muchas ganas de hablar contigo Vamos a pasar muchas horas juntos Durante los próximos meses Así que tendremos tiempo para conocernos Por ahora te dejaré que te... Vale, aquí se pueden hacer mejoras Durabilidad Bueno, yo les pongo a avanzar Esto no sé si poder ponerlo Mejora oculta Y no tengo puntos, vale Perfecto Vale, ahora sale lo primero Y vamos a ir... Aquí veis los entrenos que tengo y así Vamos a ir a los primeros libres ya Para dar unas vuelticas Para ver si el coche arranca o no Buenos días, aquí Jorge Muchas gracias de nuevo por aceptarme en el equipo Has contratado a muchos talentos Tengo ganas de ver de lo que somos capaces Hoy empieza nuestro viaje Hacia el título de constructores Y el coche ya está listo para salir Y yo soy campeón Gracias, Jorge Bueno, aquí está Estrategia de carrera Gestión de neumáticos Aquí tenemos diferentes desafíos Como siempre, como ya sabéis Y... Vamos a hacer la estrategia de carrera Y vamos a hacerlo con vueltas rápidas Si tenemos que dar vueltas nos podemos morir ahí Así que aquí tenéis Primeros metros De este... Skyswalker Sería coche, ¿no? Con motor Mercedes Vale Necesitamos un par de vueltas para poder calcular una buena estrategia de carrera Wow V1 ¿Qué es eso de V1? No he hecho ni uno de estos, ¿eh? Por eso era punto Llegando a JavaScript Eh, voy Yo creo que voy bien, ¿no? Hostia... Está pegando de mando, yo creo Vale, vamos a ir a una puntita. A tope. DRS. Un gran trabajo hasta ahora. Tenemos buenos datos, sigue así. Mira, me detecta cuánto combustible gasto. Te lo gasto medio. ¿Es limpio o no porque me he ido un poco largo ahí? ¡Uff! Para el dinámico artístico, eh. Que horrible resultas. Bueno, vale, aquí está un montón de asmaras mucho yo. Mi compañero de equipo aquí, eh. Y ya está. 31 a 2 con jantos. Yo estoy en 34 a 8. Una gran vuelta Has bordado lo que te pedimos Sigue así Terrible, otra vez, ¿eh? Terrible, otra vez Allá vamos Bueno, el coche va bien, ¿eh? No, no, claro, claro, es uno que cojo solamente es ya bastante fuerte, ¿eh? Es un coche nuevo este Estoy contento con tu A ver luego en cuál y dónde me puedo colocar Un gran trabajo hasta ahora Tenemos buenos datos Sigue así Ya que estoy Ahí va, ahí lo tengo No, vamos a volver a boxes Ya he completado total Tengo 50 de 50 Y eso sería mi primer contacto con Con mi nuevo coche y con el modo mi equipo Nos vemos en el próximo video Hasta por atrás Será seguramente la carrera Adiós No, vamos a volver a eso Gracias.